Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código AVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla AVA07 y en este video vamos a hablar sobre la copa CyprusNel. Así es ya había hecho un video anteriormente sobre la copa CyprusNel pero para los de Swixx. Porque la copa primero fue exclusiva para Swixx pero como les dije en aquel video luego iba a salir para las demás consolas y PC. Y este es el caso crack específicamente se trata de la copa CyprusNel del 11 de marzo y ya vamos a ver como conseguir la skin, cuantos puntos necesitamos llegar y todo eso. Pero antes que nada crack todo el mundo con su me gusta, si no están suscritos suscríbanse ahora mismo en el botón de ahí abajo que dice suscribirse para que no se pierdan todas las ideas de Fortnite y noticias como esta. Y ahora si que si continuemos con la información. Lo primero que vamos a ver es que efectivamente esta copa va a ser para todas, absolutamente todas las regiones y también para todas las consolas. Como siempre les digo para ustedes saber el horario exacto en su país se van a competición y aquí buscamos la copa CyprusNel y le damos en información del evento. Porque esto va a variar dependiendo del país donde ustedes se encuentren y la región que jueguen. Por ejemplo en mi caso Costa Este y Venezuela es desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y otra cosa muy importante que deben saber es que esta copa va a ser de duos así que obligatoriamente necesitamos de un compañero de equipo para poder entrar en la cola. Si no tienen con quien jugar dejen ahora mismo todo el mundo su ID en los comentarios y la región para que puedan conseguir su compañero. Y finalmente cracks hablemos de la posición que necesitamos llegar para conseguir la skin. Recordemos que en todos estos torneos podemos jugar un máximo de 10 partidas en un rango de 3 horas y dependiendo la posición que quedemos y las partidas que ganemos o los kills que hagamos conseguiremos más o menos puntos para entrar en el top. En el caso de Europa tenemos que quedar entre el top duos del 1 al 1125. En la este tenemos que quedar entre el 1 al 575. En la oeste del 1 al 250. Brasil del 1 al 250. Asia del 1 al 125 que ya nadie juega en estas regiones. Oceanía del 1 al 75. Y finalmente Medio Oriente del 1 al 100. Y bueno cracks esto ha sido todo no se queden sin participar dejen su idea en los comentarios si necesitan con quien jugar. Y por supuesto coloquen el código AOX en la tienda ya que están en Fortnite para que de otra forma ayuden al canal. Nos vemos en la próxima. Chao chao.